Lo que dijo previamente el agente peruano sobre el tema. Conozcamos la reacción del agente peruano ante este fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, Alan Baxter. Buenos días a todos. Muy buenos días en el Perú. Deseo agradecer profundamente al presidente de la Corte Internacional de Justicia, señor Peter Tomka, a las señoras y señores magistrados, al secretario señor Filipe Cufrer y a todo el personal de esta prestigiosa institución por la dedicación y esfuerzo que han puesto a lo largo de estos seis años para procesar la solicitud que el gobierno del Perú les presentó el 16 de enero del año 2008 a fin de resolver la controversia sobre la delimitación marítima con Chile. Nuestro agradecimiento especial al profesor Gilbert Guillón, juez ad hoc del Perú, que ha contribuido a los trabajos de la Corte con su sabiduría, rectitud y gran experiencia. A nombre de la delegación peruana y en el mío propio, agradezco el respaldo que en todo momento hemos recibido del presidente Ollanta Humala y de los expresidentes Alan García y Alejandro Toledo, quienes condujeron este proceso como una ejemplar política de Estado durante tres gobiernos democráticos. Felicito y agradezco a los cancilleres Eda Rivas, Rafael Rocagliolo y José Antonio García Belaunde, bajo cuyas gestiones me correspondió llevar adelante este proceso por su liderazgo, contribución y decidido apoyo, así como a los juristas nacionales e internacionales, diplomáticos, marinos y otros profesionales que han trabajado en este caso, tanto en Lima como en La Haya, por su excelente labor. Me siento orgulloso y honrado de haber presidido en mi calidad de agente un equipo de tan magnífica calidad y patriótica dedicación. Destaco asimismo la labor de los congresistas, las fuerzas políticas, autoridades regionales, sectores profesionales, empresariales y laborales, y de todos quienes han contribuido a mantener una sólida unidad nacional en torno a este caso, así como a los medios de comunicación que a través de su tarea informativa han hecho partícipes de este proceso a todos los peruanos. A la heroica Tacna, mi saludo especial. Una palabra final en homenaje a mi maestro y amigo, el embajador Juan Miguel Bácula, quien inspiró e inició este proceso. La apreciación oficial respecto del fallo será dada a conocer por el señor Presidente de la República y la señora Canciller en el curso de las próximas horas. Muchas gracias.